Yo, pero sé que alguien puede... A ver, vamos a bailar, ¿sí? ¡Ultimita, limita, vas! ¡Ultimita! ¡Gracias! 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 ¡Buenas noches! ¡Vamos, las manitos, las manitos bien arriba! ¡No voy a volver a llorar, aunque me ahogue en el mar, por tus amores furtivos! ¡Como dice la franza! ¡De una sola lágrima más, mejor morir que suplicar! ¡Eso es! ¡No voy a volver a llorar! ¡Se arma la fiesta, señores! ¡Sí, señor! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Arriba, arriba los corazones! ¡Cantamos todos! ¡Sí, sí! ¡Dentro de la piel de león se ponde un corazón, por sobre todo es un malo! ¡Que me parezca vulgar, que a veces suele llorar, cuando el amor le hace daño! ¡Señor! ¡Como dice! ¡Amada mía, luna fría, me está matando! ¡Así es! ¡Amada mía, mientras te veo, te estoy llorando! ¡Te das la vuelta y te vas, yo voy quedándome atrás, por tus recuerdos colgados! ¡Y esto no me vuelve a pasar, voy a tragarme el dolor! ¡A pecho abierto, no voy a volver a llorar! ¡Aunque me ahogue en el mar, por tus amores furtivos! ¡Tengo el corazón por testigos! ¡Y una sola lágrima más! ¡Mejor morir que el suplicar! ¡No voy a volver a llorar! ¡Ese es! ¡Señor! ¡Ale, viva! ¡Abre la balita, eche la esperanza, que cierren la fiesta! ¡Otra vez! Aunque yo parezca estar bien, viviendo al ciento por cien, la procesión va por dentro Pero hoy no te puedo olvidar, y necesito llorar, pero llorar no es consuelo Amada mía, luna fría, me estás matando Amada mía, mientras te veo, te estoy llorando Y te das la vuelta y te vas, yo voy quedándome atrás, por tus recuerdos colgados ¡Así es! Y esto no me vuelve a pasar, voy a tragarme el dolor A pecho abierto, no voy a volver a llorar Aunque me ahogue en el mar, por tus amores furtivos ¡Usted! Ni una sola lágrima más, mejor morir que el suplicar ¡La panita viene arriba! ¡No! 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 ¡Voy a volver a llorar! ¡Señor! Buenas noches Como guay fue en el yuyal, ando volando bajito Me siento en el carnaval pa' poder pegar el grito Yo no sé por qué razón, siendo ave de carne dura Blandita mi corazón cuando el cariño me apura Chinita si me querés, vas a seguir esperando La lluvia viene después, ahora solo está tronando Como guay fue en el yuyal, ando volando bajito Ya me han de querer ondear, si bien me reen un poquito ¡Que sigan las palmas de ustedes, señores! ¡Segunda! 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 Como el guay posee volar en las escuelas del viento Y no la paso tan mal del modo que yo lo siento ¡Parejitas, parejitas! Libre soy como el que más en esos montes que habito A mi no me han de trampear los palos del corranito ¡Étala! Le dejo mi relación como si fuera un consejo Uno puede ser halcón, que no vuele muy lejos Como guay fue en el yuyal, ando volando bajito Ya me han de querer ondear, si bien me reen un poquito ¡Que siga la chacarera, señores! ¡Señor! ¡Échale un brito a la esperanza! Soy un criollo fronterizo que nunca le teme a nada Las estrellas son mi techo y el duro suelo es mi cama Mi lujo son estos pero mi descanso es trabajar Paso la noche rondando esperando algún vaguaje ¡Eso es! ¡Oh! Me gusta jugar la vida por detrás de un animal Enrazarlo medio al monte y llevarlo pa' corrar Soy portengo de todo, a nadie puedo envidiar Soy libre como los hielos que más podría desear ¡Y las palmas! ¡Oh! ¡Las palmas de la esperanza! ¿Dónde están? ¡Yay! 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 ¡Muy bien! ¡Si! ¡Suscríbete! ¡Si! ¡Se trenza a los lazos fuertes! También me gusta tomar No le conozco ventaja al caballar ni al mular ¡Si, señor! Me gusta para el verano Verla asciende en el corral Y lucirme pa' las leyes Echando al resto en un piar Se tiraron un codo vuelto Y también un sobrijar Con la sorda y la derecha Ninguno me ha de igualar También me gusta macharme Cuando llegue el carnaval Juntarme con los amigos Toda la noche a cantar ¡Que siga la chancarera! ¡Toda la gente, campera! ¡Muy dentro! Es la vida del achero Tan solo de sufrimiento Eternamente en el monte Cambiando de campamento ¡Muy dentro! ¡Muy dentro! Pone de techo Tres o cuatro chapas viejas ¡Así es la vida del campo! ¡Muy dentro! ¡Ajá, ajá, ajá! Se van, se van, se van Pasan unos y otros vienen El achero como siempre Pobre nasa y pobre muero Muy temprano se levanta Corta leña y hace fuego Arrima el tarro con agua Para el hielo mañanero Un pedazo de tortilla Tome, tómate cocido Después sale a buscar monte Cabizbajo y pensativo Con el achazo en el hombro Lleva en la mano el machete Y estás camina pensando Cuando cambiara su suerte Los años se van, se van Pasan unos y otros vienen El achero como siempre Pobre nasa y pobre muero Buenas noches, buenas noches Muchas gracias, La Esperanza Gracias por aguantar el frío Vamos a cantar juntos Nos vamos a abrazar Salud, salud, salud Gracias por el aguante Este temita me ayuda a cantar todo Estoy preso Y no me arrepiento Fallé en el intento Pero volveré a intentar Mi libertad será Un beso tuyo Y si no prefiero mi cárcel En la soledad ¡Chao mamás! ¡Chao mamás! ¡Chao mamás! ¡Bailo una noche contigo Y me enamoré de ti! Tu sonrisa cautivadora Hizo que más piense en ti Tus manos entre las mías Me gozaron al amor Y hoy vivo preso en mi causa Por intentar robar tu corazón ¡Chao mamás! ¡Chao mamás! ¡Chao mamá! Y no me arrepiento Fallé en el intento Pero volveré a intentar ¡Chao mamás! ¡Chao mamás! Será un beso tuyo Y si no prefiero mi cáncer En la soledad Nunca pensé que yo te iba a querer Como te estoy queriendo Nunca te vi y tú estabas ahí Esperando mi beso Nunca esperé encontrar otro amor Sincero que me quieras Llegaste a mí, curaste mi dolor Me alejaste de plena corazón Inocencia me enamoró Y llegaste a mi corazón En silencio nació el amor Entre los dos Que tus ojos no lloren más Ni una lágrima Te prometo volverí a mi lado Tu inocencia me enamoró Y llegaste a mi corazón En silencio nació el amor Entre los dos Entre los dos Que tus ojos no lloren más Y una lágrima Tu inocencia me enamoró Maravillosa esta noche, mi amor Para que se nos pase el frío Otra vez Le digo sí Es tan maravilloso amor Vamos a la fiesta Y todos giran para ver A esa hermosa dama Que camina junto a mí Y me pregunta ¿Te sientes bien? Le digo sí Estoy maravilloso Me siento muy bien Pues veo el amor En sus ojos Y lo grande Lo mejor Es que aún no se da cuenta Cuanto la amo Maravilloso es el amor Me ayuda a ir a la cama Me ayuda a ir a la cama Y entonces digo Mientras acabo la luz Digo querida Es tan maravillosa Es tan maravillosa Oír Me ayuda a la cama Me siento muy bien Pues veo el amor En sus ojos En sus ojos En sus ojos Y lo grande Lo mejor Es que aún no se da cuenta En sus ojos En sus ojos En sus ojos El corazón Eso es francálido No me hagas sufrir Acción Madrella Oh, jito Te estoy viendo de acá Cantamos todos Donde los cielos ya sé que andas muy ocupado Pero preciso decirte que no puedo más Mi corazón y mis sueños están destrozados Tengo que hacer un esfuerzo para no llorar Ella se fue de mi lado la noche del día Dijo que la perdonara, que todo acabó Estaban secos sus ojos o tal vez fingían Para que no se notara también su dolor Yo no sé qué hacer Si se marchó con otro Y me dejó por otro Aquí en la noche se Yo no sé qué hacer Si añoro su penura La quiero más que nunca Y siempre la querré Este tema va dedicado a todas las hermosas mujeres Seguidoras de los fríos Para que lo sientan de corazón Que no sean tan crueles con nosotros los hombres ¡Sanfucay! Dios, yo lo sé ¿Qué será de mi vida sin ella? Ya nada tiene sentido Y cobra valor La soledad es quizás la peor consejera Por eso hablo contigo Perdona al Señor Me repitió muchas veces Que no me quería Para intentar convencerse De que era verdad Pero la voz me temblaba Mientras lo decía Y se marchó de repente Sin mirar atrás Yo no sé qué hacer Si se marchó con otro Si me dejo por otro Aquel anochecer Yo no sé qué hacer Si añoro su tenura La quiero más que nunca Y siempre la quiero más que nunca Y siempre la quiero más que nunca Para la gente de Ibar, señores Sonido e iluminación Fuesta en escena Muchísimas gracias, hermanos Prepáreme, prepáreme un micrófono Que se viene mi ñaño Quiero compartir un tema por él ¡Ese es el Tartagal! ¡Ese es el Tartagal! ¡Qué bárbaro! El folclore muchas veces nos regala Reencontrarnos con tanta gente Amiga Y alguna vez hemos pasado por Tartagal Y alguna vez nos ha convidado Hay un jarro de mate Un bollito Para seguir camino Este cantor Chango Jovencito Pero que le tenemos mucho aprecio Efraín Romero, señores Prepáreme, ven y palpa al medio Tengo mucho pal medio Vamos a traer a este amigo del camino De los escenarios Ahora prepara una chacarrerita No sé qué Ahora vamos a parecer las pelotitas De Telefe, mirá Ahí estamos Daniel, hermano Telefe ¿Qué hacemos, hermano? Mierda, qué cantorazo, che Que lo parió ¿Qué vamos a hacer? Che, qué linda la gente Puesteros, tejadas, cerramos Puesteros, tejadas Se animan Como quieran, mi hermano O bien chaqueños soy A ver la manita, señores Manito bien arriba Y ese grito, che, calla La manca en el fuego Temero al corral El aso en el viento Y al suelo el vaguá Mi caballo es bueno Le quiero al andar Yo le pego un grito Que vuelva al corral Relincha mi potro Lo voy a amansar Serán buen sillero Para el carnaval Cuesteros es mi vida Y se terminará Si no está tejada Si no está tejada El asero se irá Todas las manos arriba, señores Todas las manos arriba Y ese grito, che, calla Al monte me gusta sentirlo Al monte me gusta sentirlo bramar Bajo mi colete Más lindo en la cara Eso es cierto No se queden esos bailarines No se queden Cegüellas de enduro Cualquier animal Yo las hago sentar Tanto galopar Le canto a mi suerte Por ser campeador Yo soy como el aso Duro pa'l dolor Cuesteros es mi vida Y se terminará Si no está tejada El asero se irá Sí, señor Gracias, mi hermano querido Otra Bien chaqueños hoy En sol, señores A ver, bonita más Hacemos el último tema, señores Con los muchachos Acá nos vamos Sol mayor, señores Todas las manos arriba Todas las manos arriba Y el gritito, che, calla En un mil de mil ranchos Soñado de mi sol Bajo de un alzarrobo Andamos redobos Gracias, señor Aquí cantan charata Vigila el chacá Con agua de cañada Me gusta marcha Última, señores No se quede, chacá Se meterme en el monte A mi gusto enlazar Se tirarme el coleto Y lazo volcán Es que bracho Me orgullo De estar donde estoy Como el pago No hay otro Bien chacé yo soy Última, señores Todas las manos arriba Todas las manos arriba, señores Adentro, adentro Gracias, hermano, querido Adentro Al mal tiempo le canto Pa' que lamentar A las brazos del pobre Quien la ha de escuchar ¡Ju! 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 Nunca dejo mi voz Con donde yo voy Amigo y testigo De lo que yo sago Gracias, señor Ah, ah, ah Vamos a ver Se acaba, gente linda Se acaba Conviáme lo llayo, querido El fumar garabato Me hace recordar Amores que en mi vida Yo no he de olvidar Es que bracho mi orgullo De estar donde estoy Como el pago no hay otro De echar que yo soy Muchísimas gracias Que es un reino Que hay un querido Un aplauso para los muchachos Ahí va una fotito Fotito, fotito dice ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo anda San Pedro? Arriba la manita Una foto para todos Para las redes Arriba, arriba las manos Ahora sí Fíjense que cantorazo Eh va che Para seguirlo en lo de Dante Cedro Te gana che Eh barbaridad Junio de más cumpleaños De Matías Rodríguez De Guamán De Dante Todavía falta no Se viene de Facu Vázquez Todavía ¿Con qué seguimos? ¿Con qué seguimos? Eh Ahora sí Ahora sí Estaba filmando Estaba filmando Eh No me la conté Ahí va No sale acá el micro Ahora sí Vamos a hacer un chamamé Para que sigan bailando Para que sigan bailando ustedes Lo vemos tan bonito Desde aquí arriba La verdad Ahí estamos Ahí estamos Ahí está Esperá Déjame mandar saludo Ha venido gente de San Juan de Dios Ha venido gente de Santa Clara Gente de Rodeíto Gente del Piquete ¿Dónde está el Piquete querido? De San Antonio también Los lotes señores Lote Don Emilio Porque acá no es tan solo venir acá a la Esperanza Al San Vinelli Hay que entrar a los lotes Lote El Puesto Lote San Antonio A ustedes Ustedes hacen grande La otra cara de Jujuy Y hay que caminarla Real de los Toros San Rafael de Villamonte Gente del Fuerte también Fuerte señores La verdad Encantados de estar aquí Tantos lugares Che Por Dios San Francisco Valle Grande Tilcara Esa Vendo de Tilcara también El barrio Azucarero ¿Dónde está buena señora? Manda un saludo bien grande Gente de aquí de San Pedro De todos lados Che La Mendieta El Sousal Han venido gente también El Sousal De Ledejma de Jujuy Vamos a ver No seas celosa mi amor Y Júdice Ya no puedo vivir así Porque el que cosa te nos carrega Sin ningún motivo Me hacerlas también Estoy a punto De enloquecer Me está matando Tu forma de ser Ya no puedo vivir así Si tú lo cambias Prometo que un día Agarro mis cosas Te dejo Me voy Yo no me creo Yo no me creo Yo soy un santo Pero no puedes Cegarme tanto ¿Cómo dice? Ay celosa es mi alma Yo te quiero de veras Pero de esa manera Ya no puedo más Eso es Ay celosa es mi alma Yo te quiero de veras Pero de esa manera Ya no puedo más Esto es en serio Ya no es un juego Si tú lo cambias Te voy a dejar Esto es en serio Ya no es un juego Si tú lo cambias Te voy a dejar Te voy a dejar Para la celosa De santo Domingo Oye Liliana Flores ¿Cómo estás? Mucho cariño Otra vez Ya no puedo vivir así Porque el que cosa Te enoja el regalo Sin ningún motivo No es él También Estoy a punto De enloquecer Me está matando Tu forma de ser Eso Ya no puedo vivir así Si tú no cambias Prometo que un día Agarro mis cosas Te dejo mejor Yo no me creo Que sigo santo Pero no puedes Celarme tanto ¡Cómice! Ay celosa es mi alma Yo te quiero de veras Pero de esa manera Ya no puedo más Eso Ay celosa es mi alma Yo te quiero de veras Pero de esa manera Ya no puedo más Esto es en serio Ya no es un juego Si tú no cambias Te voy a dejar ¿Cómo dice don Alejandro? Esto es en serio Ya no es un juego Si tú no cambias Si tú no cambias Te voy a dejar ¡Salud! Y no se hagan dejar Por tan pequeño Salud especial A toda la familia Sosa Salud grande Salud hermano La familia Luna De San Juan de Díaz Que siguen Que siguen Que siguen Que siguen Coquitos, nos vamos despidiendo La verdad, muchísimas gracias Por todo A toda la esperanza A todos los lotes A todos sus barrios Muchísimas gracias Por tanto, cariño Hiriendo mi felicidad Me alejo La petición de tu orgullo Me iré Aunque eres mi necesidad Te dejo Pero eso de que te olvide No sé Tatuaje de tus besos Llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo Al tiempo en que te conocí Se me hizo vicio Ver tus ojos respirando aliento Debo de que te llevo De mi Tatuaje de tu amor Mi vida Toda la gente En la tribuna también Gracias por el aguante Hermano Muchas gracias Y ese es Para don Ángel Camacho Como dice Atendiendo a tu razón Me marcho Víctima de un alter ego Me voy Con otro amor El corazón Me marcho Seguro de que te olvide No estoy Como dice Tatuaje de tus besos Te llevo en todo mi cuerpo Te llevo en todo mi cuerpo Latuado sobre el tiempo Al tiempo Al tiempo en que te conocí Si señor Se me hizo vicio Ver tus ojos respirando aliento Es verdad Me voy Pero te llevo Dentro De mi Con estas temitas Nos estamos despidiendo Muchísimas gracias Muchísimas gracias A todo el equipo de trabajo No solamente a los 10 músicos Que damos la cara Andrés Cruz Muchísimas gracias Ángel Camacho Luciano Bumán A todo lo que hacemos La familia y los criosos Muchas gracias Redes sociales Transmitiendo en vivo Y eso es Manu Choque Me ayuda la que anda por favor Bien fuerte Perdóname la hora Pero te tuve que llamar Es que no puedo seguirte fingiendo Un amor que no es el verdad Pensé mejor decirte que siento mucho yo por ti Pero no es el amor verdadero que mereces tú de mí ¿Qué dice yo? En cada beso yo luchaba por sentir Es que tú me quisiste más Mucho más Mucho más que yo a ti ¿Cómo dice? Te digo adiós Te digo adiós Muchísimas gracias Gracias Te digo adiós Te digo adiós Te digo adiós Perdóname la perdón No siente más Y ya no te puedo mentir ¿Cómo dice? Te digo adiós Te digo adiós Te digo adiós No te puedo mentir No es que te lo intentes Y le guste jamás llegar a sentir igual Que diga adiós Perdóname mi franqueza Es que los dos merecemos mejor Yo te digo adiós ¡Muchas gracias! A ustedes, gracias por el aguante Muchas gracias A toda la gente que trabaja de la zafra Que trabaja en el ingenio La Esperanza A todos ustedes Y hace lo mismo por mi amor A todos los ingenios de mi provincia Ingenio Lidea, Ingenio La Esperanza A la provincia de Zafra Gracias 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 Fuentes los aplausos